Sí, bueno, colaborando aquí con la promoción y con los patrocinadores, ¿verdad? Y también preparando el equipo para ese partido contra Victoria el día sábado, que va a ser difícil, una visita complicada, pero tratar de proponer el partido y ganarlo para seguir ascendiendo en la tabla de posiciones. Acercamiento con la afición, pero pensando obviamente en el partido contra Victoria. Sí, sí, sin duda, que es fundamental estar en constante relación con los avisionados, ¿verdad? Porque vienen los partidos también de local y esperamos que nos acompañen siempre. Venimos de hacer cuatro partidos buenos, incluyendo el de Olimpia allá en Nuevo León. Y el equipo ha manejado una buena idea, ha jugado bien ordenado, ha sido intenso. Y aquí lo importante es mantener la regularidad, ¿verdad? Y no retroceder en el sentido del rendimiento, pero va a ser difícil, pero igual tenemos que... Si queremos estar en una instancia final, tenemos que mantener la regularidad. Muy lindo venir acá, compartir con el aficionado, pero no perdemos de vista lo que tú mencionabas, el encuentro contra Victoria, que va a ser muy importante, trascendental para nuestras aspiraciones, porque estamos buscando seguir sumando en la tabla y esta es una oportunidad difícil, pero es una oportunidad para, como te digo, buscar seguir sumando. Es decir, Maratón tratando de estar siempre en la primera posición. Sí, a eso le estamos apuntando. El equipo ha mostrado una buena versión, a pesar de los altibajos que se tuvieron en un principio, pero ahorita, después de dos partidos que nos han dado ese plus, ese aire, esa confianza que necesitamos, pues estamos buscando seguir sumando y seguir haciendo presentaciones como las que hicieron en el juego. Y aumentando la cuota goleadora también para el próximo llamado a la selección también, que en estos dos partidos no tuviste oportunidad. Así es, es muy importante para mí siempre trabajar de una forma ardua, constante, tratar de hacer goles con mi equipo, para que sigamos sumando la tabla y, como tú dices, para seguir siendo tomado en cuenta, a pesar de que no se dio la oportunidad, pero igual, estar ahí es bastante importante, trabajar para estar también, porque si se llega a presentar la oportunidad, hay que estar bien preparado.